El Almería asomó un punto contra todo pronóstico ante el Real Madrid, un empate muy importante, pero puede saber a poco por qué los de Oltra llegaron a tener controlado a los madridistas. Los almerienses hicieron su juego y fueron capaces de poner a soñar al Mediterráneo, cuando el árbitro señaló el final de la primera parte y el marcador reflejaba empate a cero goles. Pero en la segunda parte dio más posibilidades para la gesta, al adelantarse en el marcador en el minuto 60 por medio de Ulloa y disponer de una clara ocasión para haber establecido el 2-0. Nuestro adversario se ha defendido bien y ha jugado en los límites de su esfuerzo, de su concentración, de su dedicación al partido, y porque nosotros en primer tiempo jugamos a un ritmo demasiado bajo. Pero al Madrid nunca se puede dar por doblegado y montó una contra y empateó por medio de Granero. Hemos de valorar el punto en su justa medida, pero con alegría, porque empatarle al Madrid que venía enrachado, que es un equipazo que nos ha apretado y que nos ha puesto en apuro, lógicamente, faltaría. Pero bueno, un punto muy bueno, que espero que sea un punto de inflexión. Ahora solo cabe esperar por parte de la afición que este sea el Almería que veamos durante toda la segunda vuelta y así seguro que se deja el farolillo rojo.